¿Olvidaste tu usuario o tu contraseña? En este video te mostraremos cómo recuperarlo. Ingresa a la plataforma Campus Virtual, dando clic en el enlace Indicaciones para recuperar su nombre de usuario y contraseña. Posteriormente, relaciona tus datos en la casilla Usuario y luego debes dar clic en Consultar. Luego de esta verificación, debes dar clic en Enviar Código. A tu correo electrónico registrado llegará un código de verificación. Ingresa estos datos en la ventana Recuperar Contraseña, dentro del cuadro Código de Verificación. Allí debes dar clic en Entrar. Aquí se te indicarán cuáles son los requisitos para crear una nueva contraseña. Recuerda, debe ser mínimo de seis dígitos, contener al menos una mayúscula, una minúscula, un número y un símbolo especial. Luego deberás confirmarla dando clic en Continuar. ¡Listo! ¡Has terminado! De esta manera recuperaste tu contraseña. Ahora podrás hacer el proceso de ingreso a Campus Virtual. Más UNAT, Más País.